Dime, dime amor, al estilo sonidero de Sapticuevas Si, 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 el ritmo que conecta Quiero que me digas, mía linda, que fue lo que pasó Que de pronto tú conmigo no quisiste nada, nada Un día yo te quise y no quise que te vayas, no Me pregunto si algún día yo podré olvidarla Dime, 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 dime amor No sé si volverás o si tú regresarás Dime, 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 dime por favor Dime si volverás, sin ti no puedo más o no Un nuevo estilo de la música solidera Y te vas, ya lo sé Dime, me pregunto si tú vas a volver Dime, 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 dime amor Dime, 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 dime por favor Dime si volverás, sin ti no puedo más o no Y nuevamente, el ritmo Que conecta El sentimiento y el sabor Sí, 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 sí Dime, 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 dime por favor Dime, 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 dime por favor Gracias.